En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su cuerpo? Entonces Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del hijo del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Así del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Seguimos meditando sobre este largo texto de San Juan, donde nos presenta Jesús como el pan de vida y donde el Señor intenta explicar, sin que lo entendieran bien, qué es la Eucaristía. No era fácil entenderlo porque suena a canibalismo comer su carne, beber su sangre. Naturalmente el Señor sabía lo que decía y estaba haciendo referencia a lo que después ocurriría con la institución de la Eucaristía en la última cena. Pero ya entonces estaba sembrando la semilla, estaba preparando el camino. Este fragmento de hoy me parece especialmente importante cuando dice Jesús que el que come su carne vive en él y Jesús vive en el que come su carne. El que comulga vive en Jesús y Jesús vive en el que comulga. Al comulgar hay una comunión, una comunión de cuerpo también. Le transformamos en él. Él nos transforma en sí mismo. Ya sólo por esto merece la pena la comunión. Pero quisiera hoy reflexionar sobre otro aspecto. El Evangelio de Juan, no hay cifras exactas, pero la tradición dice que se escribe hacia el final del siglo I. No hay cifras exactas. Pongamos año 80, 90, bueno, más o menos. Juan ha tenido ya tiempo de reflexionar sobre tantas cosas de su vida. Ha seguramente leído o por lo menos escuchado los relatos orales o los primeros fragmentos escritos de los otros evangelistas, incluso San Lucas. sabe lo que han contado y desde su perspectiva de anciano que ha sufrido, pero que ha vivido siempre fiel a Jesús, se da cuenta de aquellas cosas que los otros han omitido o han dejado de lado o han dado menos importancia. Y por eso insiste. Hay cosas que cuenta San Juan como una especie de evangelio que completa lo que los otros han tratado menos o no han tratado. Bueno, entre ellos, entre esas cosas, esta insistencia en la Eucaristía. Pero esto que cuenta San Juan al final de su vida, repito, cuando han pasado posiblemente 50 años después de la muerte de nuestro Señor, ya con San Juan, con una edad, pues, posiblemente para la época muy anciano, tendría ya cerca de 70 años. Bueno, esto, en el fondo, no es más que lo que respira, lo que vive, lo que siente la primera comunidad cristiana. San Pablo, que no ha conocido a Jesús, dice en una de sus cartas, he recibido una tradición que a mi vez os transmití, que la noche en que iba a ser entregado, el Señor tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomat y cométodos de él. Es decir, San Pablo ya habla de una tradición, de algo que se transmite. La comunidad cristiana, desde el inicio, tuvo conciencia de que ahí estaba Jesús, de que en ese pan consagrado, en esa acción de gracias, se producía el milagro que hoy conocemos con el nombre de la transustanciación. Sí, es pan, masticas pan, es vino, bebes vino, pero es Jesús, Jesús en su cuerpo y en su sangre, Jesús, Jesús vivo, presencia real. La comunidad cristiana lo vivió así siempre, y además fue consciente de que eso no se podía tomar de cualquier manera. No sabemos con exactitud cuándo empezaron las adoraciones del Santísimo, pero sí sabemos que esa primera comunidad era consciente de la presencia real del Señor, incluso cuando la misa terminaba. Le llamaban entonces acción de gracias, eucaristía. ¿Por qué? ¿Por qué llevaban los fragmentos de ese pan a los enfermos y a los encarcelados? Eso no hubiera tenido sentido si no fuera porque creían que Jesús seguía presente allí, seguía presente en esa eucaristía. ¿Podemos imaginar lo que fue para la Virgen María? No es un invento posterior pasado en los siglos que, por quién sabe qué oscuros motivos, o reflexionando sobre el origen, deducen los jerarcas de la Iglesia. Desde el inicio tenían fe en la presencia real del Señor en la eucaristía, desde el inicio. Y por lo tanto, María vivió esa fe, María comulgó, María se encontró con su hijo en la eucaristía. ¿Alguien puede imaginar lo que fue la primera comunión de la Santísima Virgen? No creo que hubiera en el mundo emoción más intensa que aquel día en que, posiblemente, San Juan le dio por primera vez el pan consagrado. El que come mi carne vive en mí, y yo vivo en él. María, que le había tenido dentro en su seno, María, que le había dado la carne, María se encuentra de nuevo con su hijo dentro de ella. Ella, que había sido el sagrario, se encuentra de nuevo siendo el sagrario. Pero digo esto no sólo para meditar sobre lo que supuso la eucaristía para los primeros cristianos, y en especial para la Virgen, sino porque desde ahí tenemos que extraer las consecuencias para nuestra propia vida. Me duele tanto, tanto, la falta de respeto a la eucaristía, la banalización, la frivolidad, la ligereza con que se comulga. Me duele tanto ver como a veces los templos son como una plaza donde se habla, donde se está con posturas más propias de un bar o del salón de estar de una casa, que es realmente de la casa del Señor donde está Él presente, donde debemos estar como más aún que como estaban los judíos, los sumos sacerdotes, cuando entraban en el Santa Santorum del templo de Jerusalén. Que entraban con temor y temblor y con respeto y salían de aquel santuario donde estaba el arca de la Alianza, andando de espaldas para no darle la espalda a aquel arca que no era la presencia del Señor. Con vulgar en gracia de Dios, tener respeto por la eucaristía, darle al Señor el culto que merece. Algunos, torpemente, por no decir otra cosa peor, oponen eucaristía con caridad y dicen que no hay que dedicar a la eucaristía el dinero necesario para que sea tratada con dignidad porque hay que dárselo a los pobres. Hay que recordarle lo que dijo el propio Señor cuando aquella mujer derramó el perfume de Nardo carísimo y Juan sobre sus pies y Judas dijo que había que haberlo ahorrado para dar limosnas. Jesús le dijo a Judas, que era ya un traidor y un ladrón, le dijo a Judas, esto es preparando mi sepultura. El amor a Jesús en la eucaristía no va en contra del amor a Jesús en los pobres. La eucaristía es la raíz de todo. Ayudar a la gente necesitada es una de las consecuencias de esa raíz. Por eso, meditemos hoy sobre el amor a la eucaristía de los primeros, de la Santísima Virgen, el respeto debido, ir a comulgar en gracia de Dios y darle a la eucaristía, no el lujo, no el derroche, pero sí la dignidad y el respeto a que tiene derecho Jesús, que está presente en ella. Que así sea.